Android de Díaz, por norma general tu teléfono Android no necesita un antivirus pero ojo, si eres de los que instala aplicaciones de orígenes desconocidos si tienes alguna aplicación que has instalado incluso de Google Play dudosa, que ves que te está saliendo publicidad rara o que tu teléfono hace cosas raras hoy te traigo tres aplicaciones para poder limpiar y mantener seguro tu teléfono Android vamos a verlo y no, no te voy a hablar del típico limpiador de las 400.000 millones de aplicaciones de limpiadores que hay en Google Play, es más, es posible que si tienes instalada una de estas sea el causante de que tu teléfono Android no funcione bien, que estés infectado de malware o que tengas publicidad fraudulenta que te aparezca cada 2x3 como siempre te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que puedas descargar todas las aplicaciones de las que os voy a enseñar la primera se llama Bitfender, es una aplicación gratuita, hay dos versiones, una gratis completamente y una de pago esta es la más sencilla, en la pestaña principal como veis aparece que tu equipo está seguro lo único que puedes hacer con esta versión gratuita es hacer un análisis pinchamos donde pone iniciar análisis, que puedes hacerlo de todo el teléfono completo incluyendo el almacenamiento o sin incluir el almacenamiento solo de las aplicaciones le damos a iniciar el análisis y comenzará a hacer un análisis completo de todo el equipo para detectar si tenemos alguna aplicación infectada o alguna aplicación que nos está mandando publicidad que no queremos que aparezca, una vez terminado aparece ahí en la descripción si tienes problemas o no tienes problemas esta es la más sencilla de las tres aplicaciones que te voy a presentar hoy la segunda aplicación se llama Software Security y como veis estéticamente no es que sea una maravilla pero es bastante funcional y tiene un montón de opciones en la pantalla principal vemos ahí un pequeño resumen de las cosas que hemos hecho anteriormente algunos análisis que se han escaneado y sobre todo la configuración principal que es el bloqueo automático de amenazas que lo puedes activar o desactivar y un filtrado de web, pero hay muchas más opciones si pinchamos ahí en las tres rayas nos aparece todo el listado de opciones que puedes hacer con esta aplicación un escáner que lo puedes hacer de manera manual entras, le das a iniciar y te analizarás todas las aplicaciones y todo el almacenamiento para decirte si tienes alguna aplicación maliciosa o tienes alguna que te manda publicidad pero también tenemos muchas más opciones un filtrado web, incluso te puedes comprobar los enlaces que aparecen en aplicaciones de mensajería y en correos electrónicos para si ese enlace manda a una web fraudulenta también te avisa la aplicación, ojo que está bastante bien protección de aplicaciones, bloqueo de llamadas, un seguro para activar pérdida y robo incluso seguridad wifi una aplicación súper completa que como veis estéticamente no es muy llamativa pero es muy completa y bastante recomendable y por último la aplicación que a mí más me gusta es más, es la única que tengo instalada en el ordenador y que también funciona realmente bien en el móvil y es Malwarebytes Anti Malware os la enseño, es esta de aquí, en la pestaña principal, en la pantalla principal aparece un pequeño resumen referente al anterior análisis en este caso me dice que tengo algunos problemas pero si entramos en los problemas que te dice que son problemas no críticos vamos a ver qué es lo que nos está diciendo por ejemplo, que el administrador del dispositivo no está activado lo podemos activar que el acceso del uso no está habilitado para que la aplicación tenga más referencias para poder proteger al móvil que la auditoría de seguridad ha detectado algunos problemas y que el analizador de navegación segura está desactivado esta es una protección extra que tiene la aplicación vamos a ver qué nos dice de la auditoría de seguridad vamos a la auditoría de seguridad y nos dice que tenemos algunas funciones del teléfono que están activadas que las podríamos desactivar para que estuviera más protegido por ejemplo, yo tengo el NFC activado y Android Beam también activado si lo desactivas, pues te evitarás algún posible problema de esos que pueden surgir extrañamente pero que te dice la aplicación que lo desactives bueno, entramos y tenemos un montón más de opciones como veis, analizador, auditoría de seguridad, protección de llamadas ver, administrar aplicaciones y por último, una pequeña recomendación y es que como veis ahí aparece actualizar ahora, pero no es actualizar la aplicación es actualizar a la versión de pago con la versión gratuita que es esta que os estoy mostrando hay más que suficiente protección para tener tu móvil actualizado al día para finalizar una serie de consejos para que mantengas tu móvil lo más seguro posible el primero no descargues esa aplicación limpiador que te aparece en los anuncios o en otras aplicaciones para que la descargues porque es posible que te traiga más problemas que soluciones lo segundo no descargues por norma general aplicaciones de orígenes desconocidos y todavía menos si no conoces la fuente ya sabes, el típico APK que te ha llegado por aquí o por allá no lo instales en tu móvil porque te puede generar problemas lo tercero el triplete mantén actualizado el móvil las aplicaciones y Google Play Protect de esta manera tendrás lo más seguro posible en tu móvil las últimas actualizaciones lo cuarto no descargues archivos de páginas web ya sabes, ni fotos, ni vídeos cosas raras porque pueden infectar tu teléfono y puedes tener problemas por quinto, si ves que tu teléfono está funcionando algo raro o que te aparece publicidad sospechosa descarga una de las aplicaciones que te hemos dicho hoy analiza tu móvil, escáñalo y directamente elimina la aplicación que te dicen que te está generando estos problemas y por último un poco de sentido común si dudas de alguna aplicación directamente no la descargues y mantendrás de esta manera tu móvil lo más seguro y limpio posible como siempre si te ha gustado el vídeo déjanos un like y si todavía no estás suscrito a nuestro canal del Android Libre tenemos un montón de vídeos más para ti como por ejemplo este o este y muchos más que vamos a ir haciendo a lo largo de todos estos días hasta luego que vamos a ir haciendo a lo largo de todos estos días que vamos a ir haciendo a lo largo de todos estos días que vamos a ir haciendo Gracias.